Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyos son las alabanzas, la gloria y el honor, y toda bendición. A ti sólo Altísimo corresponden, y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Lo adoseas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el Señor hermano Sol, el cual es día, y por el cual nos alumbras. Y él es bello y radiante con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación. Lo adoseas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las has formado luminosas y preciosas y bellas. Lo adoseas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo, por el cual a tus criaturas das sustento. Lo adoseas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta. Lo adoseas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual alumbras la noche, y él es bello y alegre y robusto y fuerte. Lo adoseas, mi Señor, por nuestra hermana, la madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Lo adoseas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y soportan enfermedad y tribulación. Bienaventurados aquellos que las sufren en paz, pues por ti, Altísimo, coronados serán. Bienaventurados. Bienaventurados. Bienaventurados.